Soy importante, pero te cuido, estúpida. No, 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 no. ¿Cómo me vas a venir a cuidar a mí cuando no me cuidaste tu cosa? No, a vos no. A vos ojalá que te hunda, que te venga. A vos te abro la reja y que te salga los pies y yo te aprecio con la voz. Y te lo mando a tu casa. Mirá cómo tiemblo. Mirá. No vas a terminar, te vas a morir. La mujer no mentía. Efectivamente se desempeña en el servicio penitenciario Bonaerens. Al volver, después de dejar su auto bloqueando el garage de Marisa durante una hora, primero mostró su identificación. Como si su condición de sargento le permitiera cometer una infracción y perjudicar al otro. Cuando Marisa la increpó y llamó a la policía, la mujer estalló en insultos y amenazas. Que nos iba a meter presas, que como éramos, que seguramente mi hija que estaba ahí le decía que tenía el aspecto de las mujeres que van a hacer la visita higiénica a la cárcel, que si éramos del conurbano, no sé, gorda lechona, que te van a hacer en el asador para Navidad. No sé, pero cantidad de cosas. Marisa y su familia viven sobre la avenida Constitución, en Mar del Plata. Su garage está clarísimo. Tiene bajada de cordón, las líneas amarillas, el cartel de prohibido estacionar. Sin embargo, parece que nada alcanza. Esto pasa todos los días, de que estacionan autos, van a cargar sus garrafones, tardan, vienen, piden disculpas. Miles de disculpas, se autoinsultan, tal cosa, discúlpame y se van. La sargento adoptó una actitud bien diferente, patotera. Marisa se tomó en serio la amenaza y radicó una denuncia penal. Lo hice público porque uno tiene temor, porque yo también tengo mis hijos y tengo temor de que en realidad ella pueda llegar a usar ese poder. Mira, la verdad que me preocupa, porque que la señora diga que va a abrir una reja para mandar presos a mi casa y hacerme daño a mí y a mi familia, me preocupa de que sea cierto que eso suceda. A raíz del incidente, el servicio penitenciario bonaerense anunció que pasó a disponibilidad a la gente hasta que se determine la sanción que recibirá. Mientras tanto, cobrará la mitad de su sueldo.